y si era hacer una pregunta en esta noche antes de leer las sagradas escrituras de quien depende usted que poquito dependemos de cristo yo quisiera que todos dijéramos yo dependo de dios amén hermano él es el que nos sostiene con su mano de poder capítulo 15 vamos a leer la palabra del señor en nombre del padre del hijo y del espíritu santo yo soy la vida verdadera y mi padre es el labrador todo pampano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más frutos ya vosotros estáis limpios por la palabra que he hablado permanecer en mí y yo en vosotros como el pampano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vida así tampoco vosotros si no permaneceis en mí tome su asiento por favor si es tan amable hermano póngase cómodo vamos a tratar de ser breves ya que últimamente hemos estado tratando de hacerlo verdad el pastor ha determinado eso así de que esperamos terminar a las ocho con la ayuda del señor hermano la biblia es bien enfática cuando nos habla acerca de la dependencia acerca de el depender de dios acerca de el reconocer hermano que nosotros somos criatura de dios creados en cristo jesús por supuesto nosotros como hermanos esto es para los que somos cristianos nacidos de nuevo amén hermano es para los que hemos nacido de nuevo es para aquellos que hemos tenido un encuentro personal con jesucristo cuantos hemos tenido un encuentro personal con jesucristo cuando ese encuentro se da hermano ocurren como un conflicto como un contraste de emociones y yo le puedo poner como ejemplo el primer encuentro que tuvo moisés en el monte ored con dios cuando dios lo llamó para que él fuera a ser el libertador del pueblo de israel a egipto ese primer encuentro transformó y cambio la vida totalmente de moisés y en el nuevo testamento nosotros vemos hermano que también cuando nosotros venimos a cristo pablo es bien enfático cuando él habla de ese nuevo nacimiento cuando pablo habla hermano de que nosotros somos nuevas criaturas en cristo jesús cuantos somos nuevas criaturas en cristo jesús la biblia es enfática y dice de modo que si alguno está en cristo nueva criatura es he aquí todas las cosas viejas pasaron y todas son creadas nuevas cuantos somos nuevos en cristo jesús aquí hermano cuanto hemos abandonado el pecado hemos abandonado aquello hermano que practicamos en el pasado el adulterio, la fornicación, la mentira y todo tipo de pecado hermano que desagradaba a dios que dios abominaba ese tipo de actitudes que nosotros teníamos por lo tanto nuestro estilo de vida tiene que ser diferente tenemos otro encuentro personal hermano dramático como lo es la conversión del apóstol san pablo en ese momento, hasta ese momento el nombre de él era saulo de tarza pero él iba con una prepotencia, con un orgullo él tenía en su vida hermano lo que todos nosotros teníamos en el pasado digo todos nosotros los que somos cristianos, los que son cristianas éramos orgullosos, éramos prepotentes y un día Dios tuvo que humillarnos un día Dios tuvo que hacernos caer al suelo de rodillas postrados delante de él y ahí podemos ver a ese hombre hermano cuando cayó al suelo cuando una luz más resplandeciente que la del sol el mismo Joshua, el mismo Jesús, el mismo Mesías apareciéndose a Pablo cuando iba hacia Damasco hermano es el mismo porque dice que él es el sol de justicia y esa luz que lo iluminó hermano lo votó esa voz que salió de esa luz era la voz del mismo Joshua, aquel que dice sin mí nada podéis hacer aquel que dice separado de mí, nada sois ese mismo Cristo hermano humilló pero cuando él estaba postrado en el suelo esto es lo que me impresiona a mí el primer encuentro que tenemos con el Señor el primer encuentro cuando es un primer encuentro pero es un encuentro verdadero un encuentro genuino un encuentro donde Dios nos humilla donde Dios bota el orgullo donde Dios bota la prepotencia hermano la altivez, la vanidad del ser humano cuando él hace eso hermano no nos queda más que decir Señor, ¿qué quieres que haga? ya ha leído el capítulo 9 de Hechos Usted ahí usted puede notar hermano cuando él cae tirado al suelo la primera pregunta que sale la primera expresión que sale de los labios de este hombre es la siguiente ¿Quién eres Señor? pero ¿por qué cree que Pablo le está diciendo ¿Quién eres Señor? porque ya el corazón de Pablo había sido humillado ya el corazón de Pablo había sido transformado por el poder del Espíritu Santo por ese poder del Cristo glorioso hermano que siempre transforma y cambia la vida del ser humano a ese Dios hermano no se le puede resistir al llamado y este hombre amado hermano pero vea que tremendo es cuando él le dice ¿Quién eres Señor? si usted ha leído la Escritura se va a dar cuenta hermano amado que la Biblia dice que nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el poder del Espíritu Santo pero que tremendo que muchos de nosotros le decimos Señor te amo Señor te amo Señor te amo Señor te amo pero cuando Dios nos pide nos demanda el servicio hacia Él la dependencia de Él que busquemos de Él hermano como que ahí ya no le amamos al Señor y ahí es donde viene y funciona la Palabra de Dios cuando el Señor le dice al mismo pueblo de Israel a través de un profeta este pueblo de labios o sea cerca a mí y de labios me honra pero su corazón está lejos de mí ¿Por qué le estoy mencionando todo esto hermano? porque la vida verdadera es Cristo y las ramas hablando de un buen salvadoreño somos nosotros el Pampa no somos nosotros y si yo como Pampa no estoy ligado a la vida yo no voy a dar frutos yo no voy a poder producir frutos dignos de arrepentimiento yo no voy a poder dar los frutos que el Padre quiere como labrador porque el Padre es el labrador amén hermano y esos frutos que Él quiere ver son los frutos que Dios da a través del Espíritu como el amor ¿Cuántos aman a sus hermanos aquí? ¿Cuántos aman al que los odia? poquito verdad se da cuenta hermano y el amor que Dios da es un amor para amar a todos ese amor se le llama el amor agapao el amor incondicional el amor que todo lo soporta el amor hermano que es capaz de que cuando alguien es ofendido bendice cuando alguien es ultrajado bendice ese es el amor ese es el amor del cual yo le estoy hablando pues esos son los frutos que el Padre quiere ver en nosotros como pámpanos que es uno de los primeros frutos que da el Espíritu Santo pero como es que esos frutos se producen cuando estamos ligados a la vida si yo estoy separado de Dios no puedo producir esos frutos estamos de acuerdo entonces hermano de ese cuento de esto hermano fíjese bien esto mire por lo tanto toda persona debe o debemos hermano renunciar a ser independiente de Dios es decir yo tengo que renunciar a mi yo al yo puedo al yo hacer esto el yo no necesito de Dios y lo que pasa es que muchas veces no utilizamos la palabra no mencionamos esas frases pero con nuestras actitudes con nuestros hechos lo estamos demostrando porque cree que hay silla vacía en este lugar porque hay personas que prefirieron quedarse en casa porque creen que ya saben porque creen que ya lo saben todo porque creen que no necesitan venir a escuchar la palabra de Dios hermano cuando la Biblia dice hermano que nuestro caminar nuestra carrera en esta tierra es hasta el final hasta el final es decir hasta la muerte o hasta que la trompeta suene y Cristo nos lleve a las bodas del Cordero al Ciel cuanto dan gloria a Dios por eso porque esa es la realidad en lo que ustedes y yo esperamos es nuestra esperanza hermano que la trompeta suene y nos levantemos hermano los que estemos vivos o los que hayan muerto se levanten del polvo y lo que se va a levantar del polvo no es el alma no es el espíritu es el cuerpo del ser humano pero transformado un cuerpo glorificado un cuerpo diferente un cuerpo incorruptible cuanto le dan gloria a Dios por eso hermano porque mire este es un privilegio enorme mire cuantas personas hermano pero yo no se no se pero se me compunge se me hace pequeño el corazón cuando yo veo multitudes de personas y razón tiene la Biblia cuando dice que hay dos caminos y uno es muy ancho 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 y dice que son multitudes los que van por ese camino y el fin de ese camino es perdición pero angosto es el camino el cual usted y yo recorremos hermano donde hay obstáculos donde hay dificultades donde ahí sale hermano el enemigo a querernos poner esa trampa para hacernos caer y hacernos retroceder pero hay uno que nos sostiene con su diestra de poder me puede decir su nombre me puede decir quien es ese que nos sostiene con su diestra de poder diga es Jesús de Nazaret a él la gloria por siempre porque él es poderoso para sostenernos es poderoso hermano es poderoso él nunca lo va a dejar tirado ejemplo yo le puedo poner pero el tiempo yo no se porque cuando uno se sube a predicar a un lugar como este la aguja corre la aguja de reloj es tremendo no se porque no se porque es así hoy comentaba con una hermanita que llega a la radio mi hermano cuarenta minutos como que si un minuto pasa cuando uno esta metido con el señor hora media hora y ni siente que oro que tremendo es eso hermano yo no se porque es así pero importante hermano yo creo que usted y yo tenemos que saber una cosa tenemos que saber esto hermano y esto que yo le estoy diciendo agárrelo en su corazón por favor hermano por favor por favor debemos renunciar a ser independiente de Dios debemos de renunciar a eso usted y yo no podemos vivir sin el señor bueno yo no puedo vivir sin el yo siento que me muero hermano cuando yo no oro cuando yo hermano no siento la presencia de Dios me siento inútil me siento mal cuando su servidor hermano no puede sentir esa presencia el señor no se oye hoy a las tres de la tarde orando hermano empezando a orar e iba la oración inicial cuando empecé a sentir un fuego en ese lugar hermano que empecé a llorar hay hombres que le da pena llorar no hombre en la presencia de Dios no se siente vergüenza hermano porque uno llora de gozo llora de alegría llora de felicidad porque siente ese abrazo esa mano de poder ese abrazo de poder hermano esas caricias que lo aprietan esos brazos que lo tostienen y yo le estoy hablando de esto hermano porque la Biblia lo dice Isaías 41 10 dice no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sustentaré siempre te sostendré con la diestra de mi justicia si usted sigue leyendo un versículo más adelante se va a dar cuenta me gusta el 14 creo que es donde dice no temas porque yo soy tu Dios yo soy tu Dios fuerte que te sostengo de tu mano derecha hermanos se recuerda cuando Pablo se hundía Pedro perdón se hundía en las aguas del mar en una tormenta turbulente hermano en unas olas en un tsunami hablemos de tsunami se hundía hermano muchas veces nosotros creemos que por nuestra capacidad podemos salir avantes en los problemas que tenemos si yo pregunto en esta noche cuantos tenemos problemas gloria a Dios porque poquitos hermano gloria al Señor porque poquitos yo sé que Dios los tiene en victoria pero mire hermano nosotros día a día tenemos que declarar los necesitados de Dios por eso me gusta esa alabanza que dice necesitado ¿por qué hermano? porque nosotros nosotros sin Cristo no somos nada no somos nada sin Cristo no somos nada y mire hermano hermano uno de los primeros frutos que le decía hermano que da Dios y que Dios quiere que nosotros lo reflejemos porque no es que usted diga que lo tiene hermano tiene que demostrarlo es el amor le decía es capaz usted de amar aquel que lo odia aquel que lo señala aquel que lo critica aquel que lo juzga hermano es capaz de darle un abrazo y decirle te amo en el amor del Señor ¿por qué hermano? porque ese amor es incondicional ese amor todo lo soporta todo lo cree no es hasta socio no se embanece no se irrita es un amor puro un amor perfecto y mire le voy a decir es un privilegio tener ese amor en nuestros corazones hermano porque mire en el mundo hay odio en el mundo hay rencor hay disensión hay pleito hay contien hay de todo hermano personas que andan siendo su corazón de odio que se divierten matando a una y a otra persona pero que bueno es que usted y yo tenemos ese amor otro de los frutos que da hermano el Espíritu Santo cuánto hermano es el gozo cuántos son felices en el Señor pero de verdad son felices en el Señor se gozan cuando está pasando por la enfermedad usted se goza en el Señor cuando está pasando por un problema económico se goza en el Señor cuando usted está pasando por un problema familiar tremendo le da la gloria a Dios y le dice te amo Señor y no importa que mi esposa me pegue no importa que mi esposo me pegue pero yo te amo Señor porque yo sé que tú estás conmigo solo por ponerle un ejemplo hermano no crea que es cierto pero es esto hermano debe demostrarse mire hermano fíjese que es bien tremendo cuando hay personas que dicen que son cristianas y tienen gozo el gozo que Dios me dio el mundo no me lo puede quitar cuando dice el mundo no me lo puede quitar significa que nada del mundo me puede quitar ese gozo ni tribulaciones ni angustias ni persecución el amor que Dios me ha dado nadie me lo puede quitar Pablo lo dijo nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro ni muerte ni tempestades ni angustias ni hambre ni desnudez ni cárcel absolutamente nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús mucho menos ese gozo hermano no puede no puede irse ese gozo desaparece solo cuando nosotros pecamos y cuando usted anda enojado cuando usted anda mal es porque un error ha cometido se lo puedo demostrar a la luz de la Biblia David fue uno de los que perdió el gozo de su salvación cuando pecó contra Dios usted ya sabe los pecados que cometió David el primero de ellos hermano es que era un ocioso cual es el lugar de los hermanos que deberían de estar en esas sillas es este lugar de ellos pero donde están algunos de ellos están viendo novelas algunas de ellas están viendo novelas algunos de ellos andan haciendo saber que por allá gloria a Dios por aquellos que porque están trabajando y quieren llevar comida mesa o ese pan a la mesa de su casa para sus hijos para su esposo pero aquí hermano que por andar en el pecado cuántos el día de ayer cuando hubo quema de pólvora por aquí cuántos fueron cuántos estuvieron ahí fíjense que lo bueno es que ya había terminado el culto pero fíjense que tremendo que hay unas personas que no vienen hermano porque va a haber quema de pólvora en el parque como se llama Matías de aquí de Chalchuap que tremendo hermano cuando este hombre llamado David el rey de Israel un hombre victorioso hermano un hombre que cuando dependía de Dios cuando vivía bajo la cobertura del Espíritu Santo le desgarraba el hocico a los leones a los osos hermano se enfrentó a un gigante y le dijo no vengo por mis fuerzas no vengo en mi nombre vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos el cual te derrotará hoy hoy a través de mi mano porque él está conmigo y es poderoso y él es el vencedor y él nunca ha perdido una batalla y si usted está a la par de ese hermano y permanece en él usted siempre va a estar en victoria ¿cuántos están en victoria en esta noche acá? entonces hermano denle la gloria a Dios porque somos pámpanos pámpanos ligados a la vid verdadera que es Cristo amado hermano el labrador que nuestro padre quiere ver esos frutos paz ¿cuántos tienen paz? en su corazón y entonces ¿por qué anda peleando con su hermana y con su hermano? entonces ¿por qué se enoja cada rato con su hermana con su hermano? ¿por qué se enoja con su esposo o con su esposo? ¿por qué cuando se siente enojado descarga esa ira sobre sus hijos? ¿por qué es que somos y tenemos esas actitudes hermano? entonces nosotros tenemos que entender cuando leemos la Biblia hermano y la estudiamos tenemos que aplicarla y obedecerla porque Dios lo dijo yo ya no quiero sacrificio sino que obediencia obediencia a su palabra hermano ¿de qué me sirve que yo sea un gran teólogo? ¿de qué me sirve que yo sea un gran expositor de la palabra pero no la pongo por obra? la leo pero me da y lo mismo hermano yo le voy a decir algo es tremendo hermano hay personas aquí aquí entre medio de nosotros hay personas que no se hablan hay personas que solo se andan criticando hermano mira aquí hay gente chambrosa disculpe que use estas palabras hermano pero hay gente que solo se encarga de llevar y traer llevar y traer llevar y traer hace poquito me perdía hace poquito su servidor se perdió por ahí haciendo la obra de Dios hermano se hizo un escándalo en Chalchuapa y usted no tiene ni idea hermano barbaridad barbaridad yo hermano soy un hombre perdón señor por usar el ego el yo este siervo inútil es una persona que siempre ha confiado en Dios es una persona que siempre hermano ha tenido la convicción y la seguridad oiganme bien lo que le estoy diciendo la convicción y la seguridad que el día que yo voy a morir nadie lo puede cambiar mil pueden caer a mi lado y diez mil a mi diestra mas a mi no llegará yo puedo andar en medio de criminales y de pandilleros y yo he estado enfrente de personas un muchachito loco que un día me dijo así me dijo mira y vos que te crees me dijo un hijo de Dios y un sirviente del Señor crees que yo no te puedo hacer desaparecer ahorita mismo si Dios te lo permite si le digo pero si no no mire hermano se lo dije con una convicción y lo he hecho lo hago y lo voy a seguir haciendo hermano yo reto a la muerte yo reto al diablo hermano porque yo sé que él está vencido y yo sé que hay uno que está a la par de mí y he tratado de permanecer tengo 14 años de servirle al Señor y he tratado de permanecer a la par de él he tratado de depender de él amado hermano siempre 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 yo le digo Señor yo sé que tú vas a mi lado yo sé que tú vas a mi lado tú caminas a mi lado yo sé que estoy ligado a ti porque tú me llamaste no fue porque yo quise tú me escogiste yo era miserable era desgraciado era lo peor de esta tierra pero tú tuviste misericordia de mí y pusiste tus miradas en mí y me escogiste como un siervo como un sirviente tuyo para que predique la palabra para que predique el evangelio que lindo me gusta hermano que el pastor dice vamos a tener una actividad un fin de año de fiesta 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 con Jesús en este lugar hermano el día viernes predicando el expandillero sleeping Pedro González el hermano en Cristo que le amamos con todo el corazón él sabe cuál es la preocupación de nosotros con los hermanos que trabajamos es traer la mayoría de pandilleros a este lugar para que Dios los convierta para que Dios lo humille así como humilló a Pablo lo botó del caballo y le dice que quieres que haga señor y le dijo el señor levántate esa es una súplica hermano esa es una de las súplicas más lindas que yo he podido leer en la Biblia el que haré o el que quieres que haga hermano le hago una pregunta a este hombre se le dijo levántate como quedó ciego porque quedó ciego hermano tuvieron que llevarlo a un lugar y ahí le dijo el señor se te dirá que es lo que tienes que hacer cuando Dios le manda decir a este hombre que es lo que él tiene que hacer y lo tiene que preparar para esto se llama Ananías un viejito llamado Ananías que tiene que ir donde él y él cuando le dice ve a tal lugar porque ahí hay un hombre que está orando y ha visto en visión que llega un hombre que se llama Ananías le pone la mano sobre su hombro y recibe la vista y es lleno del Espíritu Santo cuando le dijo el nombre de él se asustó el viejito hermano pero señor si sabemos cuántos males ha hecho este hombre a tu pueblo a tus santos en Jerusalén porque me estás mandando ahí me va a matar hombre le dice ve ve porque necesario es que este hombre sepa cuánto tiene que padecer por causa de mi nombre cuántos aquí están dispuestos a padecer por causa del nombre de Cristo hermano cuántos están dispuestos a dar aún su propia vida por el Evangelio cuántos están dispuestos hermano en verdad enfrentar a la misma muerte con tal de predicar la palabra de Dios de verdad entonces ¿por qué no dan esa casa para una célula? entonces ¿por qué los líderes están renunciando? entonces ¿por qué los supervisores quieren entregar a los sectores? cobardes amén hermano si no se les puede llamar de otra manera hermano mire a mí si aquí me corren de esta iglesia hermano yo me voy a las calles a predicar a los penales así como lo oye porque a mí no me ha llamado el hombre me ha llamado Joshua el Mesías a él la gloria a él el imperio por siempre le palmas al rey hermano porque él se lo merece todo como pámpanos ligados a la vida tenemos que dar amor gozo paz como frutos que Dios quiere ver en nosotros pero aparte de eso es la benignidad alguien alguien que se paletra alguien que se estudia yo creo que me defina en dos palabras que benignidad póngase de pie en el diccionario español alguien me puede definir esa palabra algún hermano que sea bachiller aunque sea porque yo segundo grado estudié hermano que benignidad bueno quiere decir que Dios quiere que nosotros seamos buenos buenos para qué para pelear con el hermano buenos buenos para qué buenos para predicar el evangelio buenos para hacer la obra de Dios hermano buenos para salir a invitar buenos hermano para que cuando viene la lluvia no tengamos miedo salir a invitar hermano porque nos va a caer una lluvia y nos va a dar un refriado ya le dije hermano que el momento de la muerte suya nadie lo puede evitar ya está destinado ya está determinado el momento hermano y no lo puede cambiar tenemos que ser buenos con los demás hermanos benignos bondadosos amén amados hermanos son frutos que el pampano es decir ya no voy a hablar de pampano voy a hablar de cristiano nacido de nuevo hijo de Dios misión cristiana la palabra que cambia tiene verdaderos hijos de Dios sí o no levanten la mano los que se consideran verdaderamente nacidos de nuevo pero levante la mano en alto levante la mano dígale te doy gracias señor porque no lo merecía pero tú me has permitido ser un hijo tuyo la biblia lo dice hermano a los suyos vino más los suyos no le recibieron pero a los que le recibieron quienes diga yo más a los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios amado hermano que tremendo dele gloria a Dios porque usted tiene un privilegio tiene un padre poderoso un padre que es dueño del universo la tierra y todo lo que en él hay un padre que tiene mansiones preparadas para usted y para mí un padre bondadoso que dio a su hijo y le estoy diciendo que estos frutos se demuestran Dios demostró ese fruto porque no es un fruto que él tenga él es en esencia amor y lo demostró despojándose de su hijo para que él sufriera y muriera por nosotros Cristo demostró ese amor dando su vida derramando su sangre por nosotros en el madero para redimirnos de nuestros pecados no le alegra eso a usted hermano el gozo hermano dice que el gozo del señor era el fruto de su sufrimiento cual es el fruto del sufrimiento de Dios usted y yo hermano aquellos que hemos creído en él somos el fruto del gozo del señor del sufrimiento del señor porque él se gozó en sufrir por nosotros hermano se lo digo de verdad él se gozó porque él sabía que estaba llegando hijos a la gloria hermano a él no le importó los clavos el látigo romano las escupidas las bofeteadas en su rostro hermano en la injuria el desprecio el menosprecio Isaías 53 lo describe varón de dolores experimentado en quebranto como que escondimos como que escondimos del rostro hermano es tremendo él mostró ese amor mostró ese gozo él hermano no es que tenga el fruto de la paz él es paz él es el príncipe de paz le da gloria le da honra a él hermano y él dice que él no desa paz no como el mundo la da sino como yo la doy dijo Jesús de Nazaret esa paz que sobrepasa todo entendimiento sobrepuja todo entendimiento esa paz que en el dolor en la enfermedad en el hospital en la persecución en el señalamiento y en todas las circunstancias de la vida esa paz permanece en nuestros corazones que tremendo es nuestro Dios verdad otro de los frutos hermano que vienen cuando estamos ligados a la vida verdadera se llama fe se llama mansedumbre cuántos son mansos se llama templanza cuántos tienen un carácter único se llama dominio propio cuántos tienen dominio propio sabe por qué me detengo me dan ganas de llorar hermano porque quisiera seguir predicando y ya no puedo el señor el señor dijo aprended de mi que soy humilde y manso de corazón sería capaz de humillarse ante un hermano y pedirle perdón sería capaz de decir lo que dijo esteban cuando estaba muriendo perdónale porque no saben lo que hacen sería capaz de hacer lo que Cristo dijo perdónale porque no saben lo que hacen esa se llama mansedumbre esa se llama humildad mire hermano dígale al señor por favor limpia la prepotencia limpia el orgullo limpia el resentimiento limpia la amargura que pueda haber en mi corazón es tremendo hermano cuando uno ve personas que dicen que son cristianos y andan odiando el hermano personas que no son capaces de perdonar una mínima ofensa personas que no son capaces ni de perdonar una mirada mala tal vez el hermano no los miró mal hermano así mira y piensa que lo está viendo así por no quererlo ver el pensamiento del hombre de continuo al mal los pensamientos del hombre siempre van a ser negativos pero cuando cristo vio hermano esto es lo que quiero que entendamos cuando cristo vio a pedro después que lo negó tres veces como cree que lo volteó a ver cree que le dijo cobarde cree que le dijo te mereces la muerte la condenación no le dijo pedrito a pesar de que me hayan negado te amo te amo y yo te voy a restaurar porque tiervo vas a ser mío y vas a ser instrumento especial en mis manos pero porque nosotros no tenemos esa capacidad de perdonar esa mansedumbre hermano esa humildad ese carácter de verdaderos cristianos ahora somos cristianos mañana somos mundanos en la iglesia somos cristianos de manitos juntas hasta con oriolas ahí en la calle hermano somos viejos y viejas gritonas ofendiendo a medio mundo porque somos así si hay uno que nos ha moldeado hermano y es cierto yo le digo no podemos ser perfectos pero la palabra dice que hay uno hermano que comenzó la buena obra nosotros y la perfeccionará pero es necesario someterse y es permanecer ligados a la vida verdadera permanecer ligados a la vida verdadera que es Cristo es someterse hermano amado hermano al ayuno a la oración a la búsqueda a la lectura de la Biblia hermano a estar en comunión unos con otros a vivir para Dios y a santificarnos porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor aquí hay amigas aquí hay personas que nos visitan continuamente aquí hay personas que necesitan de Cristo aquí hay personas que dicen que son cristianas pero no son nacidos de nuevo hace algunos días yo compartí un tema que se llama solamente en Cristo hay salvación Hechos 4 12 y yo le puse el comentario o la historia o la neudata de una persona hindúe que por 8 años abrazó la religión cristiana oiganme lo que le estoy diciendo abrazó la religión cristiana no abrazó a Cristo es decir que no nació de nuevo sino que abrazó la religión cristiana como un refugio y por 8 años hermano como en India en la India los hindúes en India hermano hay idolatría son uno de los países más idolatras y ahí se hace cristiano los matan ella tuvo que huir y se fue para Inglaterra o Rusia no sé para dónde se fue pero ahí estuvo hermano congregándose en una congregación como misión cristiana la palabra que cambia y había mensajes bonitos le gustaban ni todo pero ella sentía un vacío en su corazón ella sentía algo y un día hermano después de 8 años de estar en ese lugar como cristiana oyó un mensaje del nuevo nacimiento cuando Nicodemo va donde Jesús y le dice que le es necesario nacer de nuevo del agua y del espíritu usted sabe que el agua significa la palabra de Dios y el espíritu significa la acción o el poder que Dios hace porque lo que abrió el corazón de Lidia cuando estaba en el río que Pedro Pablo les predicó quien fue fue el espíritu santo fue la única mujer que dice que Dios abrió su corazón para que estuviera atenta a la palabra de Dios y ella fue la única que se hizo cristiana ¿me está entendiendo hermano? esta mujer hermano entonces dice cuando ella oyó esto empezó a preguntarse bueno entonces este es el vacío que yo tengo yo quiero nacer de nuevo yo quiero experimentar y empezaron a predicar en ese mensaje de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es la cosa vieja pasada todas son hechas nuevas y empezó a oír textos bíblicos hermano que empezaron a confundir su corazón y ella pasó quebrantada a recibir a Cristo como el Señor y Salvador de su alma y ahí ella nació de nuevo y su vida cambió para siempre y eso es lo que usted tiene que hacer en esta noche cerramos nuestros ojos padre te doy gracias te doy gracias te doy gracias por exponer este mensaje señor te doy gracias señor porque el tiempo no es suficiente para poder expresar lo que tú quieres que nosotros hagan pero te doy gracias porque lo que he expuesto sé que ha sido porque tú lo has puesto en mi boca gracias gracias señor cierre sus ojos este es el momento para los verdaderos cristianos interceder por su familia interceder por el amigo por la amiga que se encuentra en este lugar interceder por esa persona que está caída interceder por aquel que quizás no ha experimentado el verdadero nuevo nacimiento cuando yo venía entrando en ese portón el señor me mostró una cantidad de personas y yo creo que Dios no se equivoca si usted estuvo atenta al mensaje y Dios le dio esa oportunidad como persona caída o como amigo no posponga este día se lo suplico en el nombre del señor no posponga este día si usted está caído hoy póngase a cuenta con el señor si usted no tiene a Cristo en su corazón hoy acéptelo como su señor y suficiente salvador yo voy a hacer dos invitaciones la iglesia ahora por favor primeramente el llamado es para los amigos usted sabe que tiene necesidad de Dios usted sabe que no tiene a Cristo en su corazón hoy venga el señor Dios le está llamando por favor póngase de pie hembra o varón póngase de pie tenga esa osadía tenga esa valentía de poder venir a Cristo yo veo varias personas que están siendo tocadas que han sido tocadas por el Espíritu Santo venga que no le importe el que dirán que no le interese lo que va a pensar su familia lo que va a pensar el vecino a usted lo que le tiene que interesar es que si hoy usted viene a Cristo y le acepta como el señor de su vida y como el salvador de su alma usted tiene acceso al cielo directo porque le va a otorgar el perdón de los pecados la salvación y la vida eterna póngase de pie rápido la primera persona que le va a entregar su vida a Cristo amigo o amiga que va a rendirse al señor hoy hoy es su momento yo no me voy a extender en el llamado simplemente le voy a hacer el llamado para que usted venga y aproveche esta oportunidad que Dios le ha brindado no es una casualidad el que usted esté en este lugar como amigo o como amiga no es una casualidad es Dios quien le ha traído el segundo llamado es para los que son cristianos pero han caído de la gracia del señor así como tuvo ese valor para pecar contra Dios para fallar para ofenderle a Dios hoy tenga también ese valor ese coraje de ponerse de pie y venir acá al frente y pedirle perdón al señor rápido póngase de pie voy a contar hasta 10 mientras yo voy contando usted puede pasar yo creo que el mensaje es claro nosotros no podemos hacer nada sin Dios como cristianos nosotros no podemos hacer nada con Dios mucho menos usted como amigo usted es el que más necesita o usted que está caído de la gracia del señor voy a contar uno póngase de pie dos póngase de pie ese primer valiente o ese primer valiente que le va a rendir su vida a Cristo tres póngase de pie ven a Cristo ven a él él te está esperando con los brazos abiertos ven a él en esta noche cuatro ven a Cristo él te está esperando con los brazos abiertos él dice en su palabra aquí yo estoy a la puerta y amo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré y cenaré con él y él conmigo si hoy oyeres mi voz no enduruscais vuestros corazones cuatro cinco ponte de pie rápido seis el tiempo se está terminando vas a aprovecharlo o te vas a ir igual para tu casa quizás sea la última oportunidad que Dios te está vingando a muchas personas se les ha dicho esto y dicen no estos están locos y el siguiente día hermano tenemos que ir a una vela a un funeral siete ocho en estos dos si me faltan de conteo hermana acércate hermano diácono hermana diaconisa esa joven está llorando esa joven necesita la muchacha que está de blanco ahí déjate guiar por el espíritu y dile contigo es hermano acércate a una persona que necesita de Dios nueve te vas a resistir al llamado de Dios yo finalizo finalizo el llamado te vas a ir